¡Ah! ¡Tiene la laguna! ¡Ah! ¡Linda! Hermosa, ¿no? Con una planicia maravillosa. Y esta laguna, si no tiene en verano, tiene agua. De hecho, es fuerte, es vestible para los animales. Y lo lindo de esto, es que esto tiene un clima tan diferente al Paine. El clima de Sierra de Aguales es como el clima de Calafate. De hecho, si quieren mirar el meteo, no pongan Paine en Sierra de Aguales. No pongan Calafate en Argentina, en el estado de Argentina. ¡Oh, maravilloso! Un recomendable por donde lo miren. Pero queríamos mostrarles, si ya están entrando allá al refugio, ¿lo ves? Hay 100 millones de hacernos. Podríamos, si a su vez ustedes quisieran, pueden venir con el equipo de alta montaña. Pueden poner sus carpas, pueden dormir. Ya, lo que estamos haciendo es que estamos dentro del puestito. Haciendo toma de dron. Si se fijan, miren el puestito como se ve, la nieve cayendo. Es un privilegio poder hacer lo que antiguamente había que arrendarse en el helicóptero. Ahora miren. ¿Ven el refugio? ¿Qué le parece, José, Oscar? Buena, buena imagen. Buena, ¿o no? Para que la gente vea dónde estamos. Como ni afuera. Y la laguna con clase D. Estamos en un lugar muy lindo, chiquito. ¿Vamos, Nando? ¿Vamos a la laguna? Oye, fuera de broma, estos refugios, miren, permiso, ¿ah? No, 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 chiquito. Miren, se ve rústico, se ve enlatado. Acá no tiene techo esta parte. Pero un refugio así te puede salvar la vida en la montaña. Yo dormí en un refugio así, no así, más rico, digo, más tapado. Me ha pillado la noche, alta montaña, cordillera central de Santiago. Cuando era chico ya no la hago. Subía sin saco de mes, sin carpa, sin nada. Me creía Rambo. Un día me pilló la noche, me asompa ahí. Me metía dentro. Me salvó la vida. Si no fuera por un refugio así como este, en la zona central, me muero y amanezco congelado. Me salvó la vida. Me metí y había una ollita, una lata de atún. Porque generalmente en los refugios aquí no hay mucho paso, porque la gracia de Agual es que no viene gente. Pero en los refugios de alta montaña la gente deja comida. Por ejemplo, si yo ya estoy a siete horas del auto y voy cargado con, me quedan dos latas de atún, no sé, porque yo ando trayendo los puros tornegros acá, por ejemplo, en la mochila. Y si yo fuera al auto y debimos ir para mi casa, dejo la lata puros tornegros acá. Dejo, no sé, pues una lata de atún. Dejo, van dejando comida. Azúcar, té, balones de gas. Entonces, en un refugio de montaña la gente deja sus cosas. Porque quizás hay otro compadre que viene atrás tuyo, que viene partiendo, que lo pillaste en la mitad y que viene medio desagastecido. A mí me ha pasado. Yo dormí en un refugio donde no he tenido nada a comer, no he tenido nada ni para taparme. Igual la lata de atún vale oro. Y me la pesco y me la como. Así que así que con metal. ¿Sí o no pasa eso en la montaña? Generalmente acá todos los puestos tienen leña, comida, agua, para que la gente que ande de paso tenga donde guarecerse y comer algo. ¿Vamos a la laguna? Vamos a hacernos la laguna. Aproximadamente 1.500 metros de altura y a los pies del Cerro Ciudadela yace la laguna del puesto, cuyas aguas se mantienen congeladas entre los meses de junio y septiembre, para luego fluir hasta Río Baguale. Sin duda, es un paisaje que nos conmueve y nos hace sentir mínimos ante su majestuosidad y pureza.